hola mis amigos mi nombre es walter montragon ostina y aquí te traigo una entrega más de este fantástico proyecto un btc s que es prácticamente la hermana del bitcoin del btc está con s minúscula btc s saco chileza entonces los mismos creadores han hecho este proyecto es un proyecto que la gente que uno le dice de una vez releguye y dice que no que esto es una estafa que esto se escane o tantas vainas y pues realmente nos han dado la oportunidad de mirar esta fantástica aplicación y por ninguna parte le están pidiendo dinero aquí ninguna parte está pidiendo dinero a uno aquí simplemente lo que uno está haciendo es minar reclutar mineros y pues hacer en este caso el minado a las monedas los que pronto están minando y han visto y han leído esta parte del libro blanco está en inglés yo la traduje y ahí dice muy claro todo lo que es el proyecto este proyecto hasta diciembre el minado o sea ellos van a minar hasta diciembre y de ahí para allá pues ya al minado va a disminuir ostensiblemente o sea ya no va a ser el mismo poder de minado que hay en este momento entonces toca aprovechar en este momento yo llevo 17 monedas con 48 mineros no todos están activos porque algunos que han entrado y lo mismo como siempre todo proyecto entran y se quedan ahí entonces esperando a ver si para ver si pasa pero si yo no acciono no pasa nada a los que están trabajando a los que creyeron en él a los que están dándole duro les tengo una fabulosa una fantástica noticia ya están haciendo pruebas en la coinmarket en lo que es en el changer o sea en términos de castillos cristianos el banco o sea como si tuviera estado en el banco ya muy pronto conoceremos también de pronto el valor todavía no pero ya están haciendo pruebas ya nos están regalando monedas monedas no fracciones como esto que está aquí no monedas a nuestra billetera van a trabajar con la billetera de meta más entonces yo ya hice mi billetera de hecho yo tenía billetera de meta más pero es fácil es sencillo mira su tutorial en en youtube como crear tu billetera de meta más ahora te dejo en la descripción te dejo el link para que veas el tutorial de cómo configurarlo están las claves cómo configurar la configura y comienzas a recibir lo que es el en el faucet de ellos que ya hicieron diariamente cada 24 horas están dando un una monedita un btc s no sabemos todavía cuánto va a salir al mercado pero por lo que veo es un proyecto grande si tú miras aquí lo voy a entrar acá a la página de satoshi me dice que hay 31 millones 961 113 si lo actualizo ya pasó a 32 millones 50 mil estas son las descargas que se han hecho de la aplicación de cuánto no todos están mirando o sea de 31 millones por ahí que están mirando 20 bueno digamos 20 o un poquito más pero miren toda la comunidad que hay alrededor de este proyecto el cual está representado aquí en este explorador de satoshi el scan es el test net de la noche con todas las dos ventas quien conoce de los chains no me hará mentir que esto es una noche completamente me muestra los bloques los últimos bloques aquí me dice que hace seis minutos voy a actualizar lo dice que tiene 167 mil 49 transacciones con 97 mil bloques vamos a ver cuántas van después de la actualización tenemos que cargue 167 mil 182 aumentó las transacciones los bloques y se darán cuenta que aquí hace 40 y 42 segundos y 44 cuarenta y 47 sea están trabajando ahora que yo por la mía mi mano que también pasar aquí porque yo voy a cobrar ya mi moneda porque ya me cumplieron las 24 horas yo hasta ayer me enteré de esto y como me enteré porque aquí arriba me apareció un botón de araníjita que decía que había pruebas la leí y dije uy caramba entonces me pase acá yo ya tenía mi billetera de meta más mire ya tengo aquí un tbtss ahora que cobre va a tener dos entonces como cobra uno bueno aquí les dejo a ustedes el link de este tutorial que ellos colocan aunque desde el computador el que quiera hacerlo simplemente aquí en esta dirección donde está el 3 se va en la parte de abajo y le aquí agregar tanto chines la configura y aquí ellos colocan lo que debe ir en esa satoshi que debe ir en el network 9 en la url en el id y aprobarlo y ahí le va a quedar la billetera así como está aquí obviamente que con cero como le queda si usted copia aquí se va al al pes a la faucet o sea esto al grifo lo pega aquí y le da get si todo está bien acá abajo dice exitoso la transacción y aquí me dice desde la billetera tal si vuelvo y le doy ahí me va a decir que espere veintitrés horas cincuenta y nueve minutos ya ha regresido a otra mente o sea mañana a esta misma hora voy a volver a cobrar otro voy a mirar aquí actualizo mi billetera le doy actualizar y aquí deben aparecerme dos esperemos que actualice un momentico y si se dan cuenta ya aparecen dos monedas mañana a la misma hora entonces cobro la tercera y hasta que ellos tengan aquí porque es un testeo sin embargo es un testeo que ellos dicen que no que es de prueba y todo pero estas monedas ya van a quedar aquí porque ellos no pueden sacarlas de aquí porque es mi billetera personal es la que yo manejo con mis criptos y todo entonces ellos no pueden sacarlas de aquí entonces entre más monedas pueda conseguir yo pues mejor o sea estoy consiguiendo una diaria y con la aplicación llevo miren llevo y siete monedas yo comencé el 12 de febrero o sea ya ha cumplido meses y llevo y siete monedas o sea que si esta dura un mes el testeo hago treinta monedas si dura quince días hago quince días estoy sacando una mientras que por la aplicación por la cantidad de dinero en este momento pues no hay gente que tiene más hay gente que tiene mil dos mil tres mil mineros pues saca más en mi caso pues no no he podido consolidar un equipo tan grande pues ahí estamos en la lucha la idea es tener en cuanta más monedas tenga mejor todavía entonces miren ya esto es una realidad muchachos señores esto no es un juego esto no es un cuento esta es mi billetera real esta es mi billetera donde yo tengo mis monedas y donde yo tengo mira aquí tengo por el de polígon tengo mis tres monedas esta billetera es real entonces y aquí por la red de satoshi chain que es la que ellos crean tengo dos monedas mañana tendré tres y esto yo decididamente entonces yo los invito a eso quien no se animó a mí me saliente que se ha registrado y no ha hecho el calle se que es el pues para que ellos asegurarse que realmente es una persona en una máquina etcétera entonces eso no es complicado simplemente es colocar su número documento real su nombre real y hacer una foto un escaneo de su cara y listo comienzan a minar y todos los días están minando como estoy mirando este momento mire aquí cuando esto llegue a hacerlo aquí me llegará un bloque y la idea es no dejarlo llenar 150 porque se llena el almacén la idea es que estar cobrando yo cobro dos o tres veces al día hace poquito cobre y ahí vamos llevo 17 monedas y mi objetivo es tener 20 25 y cuando salga pues no sé a qué precio ir a salir pero que sea un precio bueno de muchachos este es el proyecto del gran proyectazo que tiene satoshi con los btc s o sea bitcoin satoshi me imagino que se llamará mira que el precio todavía no está disponible pero miren que tiene su logo y todo en la marca cat aún no está disponible pero pronto lo está haciendo porque como ven ustedes las pruebas son para eso las transacciones que se han hecho hasta el momento 71 hasta 31 de marzo y hoy 167 mil o sea abril 1 2 y 3 casi ha doblado las transacciones que se ha hecho desde el 27 a 30 entonces esto comenzó el 27 entonces miren ustedes que esto es un proyecto en serio que esto es un proyecto que realmente a los que aprovechemos nos va a dar unos retos importantísimos entonces esperemos que como es una moneda parecida al bitcoin pues salga con buen precio si no pues se va valorizando pero ahí las tenemos entonces muchachos quien nos animó anímense ahí les dejo mi link de afiliación también en la descripción cualquier inquieto o cualquier cosa con mucho gusto recuerden les abro igual tengo un dragón o espina un servidor más muchas gracias